Dale, la intención es lo que me gusta, ¿cómo? O sea, que tenía pensado montarme un esto de un tributo a Eugenio, ¿sabes? Sí, lo sabes. Pasan los días, no dobro olvidarte, mira que es grande el mar, estás en todas partes, no dobro a entender cómo pude perderte. Quise navegar, me arrastró la corriente, como quisiera abrazarte en nada más. Pero estoy solo, navegando en la cama. Apenas me muevo, el mar está en calma, he partido mi reno, he partido mi alma en dos. Cada vez más lejos, he ponernos en tierra, y se acerca de frente a una negra tormenta. Como quisiera abrazarte una vez más. Pero estoy solo, navegando en la cama. Voy hacia adelante y no voy hacia atrás, me voy hundiendo en el fondo del mar. Pero no puedo perder la esperanza de que regresarás. Voy hacia adelante y no voy hacia atrás, me voy hundiendo en el fondo del mar. Pero no puedo perder la esperanza de que regresarás. No voy hacia adelante y no voy hacia atrás, me voy hundiendo en el fondo del mar. Pero no puedo perder la esperanza de que regresarás. Voy hacia adelante y no voy hacia atrás, me voy hundiendo en el fondo del mar. Pero no puedo perder la esperanza de que regresarás. Como quisiera abrazarte una vez más. Pero estoy solo. Pero estoy solo. Pero estoy solo. Y bueno, muy bueno. Y bueno, muy bueno. ¡Gracias!